Te he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido Deja a un lado el mal de amores, no es pa' tanto lo que pido No hace falta que me escuches, solo haz que estás a mi lado Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado Quizás te jure algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo Por las noches me encuentro solo con mi corazón Pero pienso que yo, yo, con esta letra de amor Te ruego y te pido perdón, no soy tan mal Como tú piensas por Dios, bailamos esta campeón Y yo, con esta letra de amor ¡Bien, llor видите! Congo, yo, con esta letra de amor Vuelo, noche la dada de amor Dime qué tal, cómo te va, tiene un momento pa' ya molestar Sin tu mirar pudiera yo fingir que tú conmigo quisieras estar Momento tan fino, con el letro latino, mami vente conmigo Yo, 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 con esta letra de amor, te ruego y te pido perdón No soy tan malo como tú piensas Por Dios, bailamos esta canción tú y yo Yo, 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 yo Hoy yo, hoy yo, hoy yo Hoy yo, hoy yo, hoy yo